Laurentino Estrella Cham nuevamente levanta la mano en su búsqueda de la candidatura por la presidencia municipal de Otompe Blanco en Morena, luego de que las autoridades electorales bajaran del caballo a Luis Gamero Barranco. Yo como auténtico morenista estoy a la total disposición al diálogo dentro de mi partido para hacer una total conciliación y pues fortalecerlo. Esos son mis principios de fortalecer al partido. Realmente hubo una circunstancia que nos obligaron a tomar la decisión que tomamos, que fue colectiva, que no fue personal y que de momento la vamos a mantener, pero estamos prestos al diálogo. Y es que laurentino Estrella abandonó el barco de Morena cuando no logró obtener el respaldo en la candidatura por la alianza Juntos Haremos Historia, por lo que inició su proselitismo como candidato no registrado. Sin embargo, luego de que la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarara culpable a Luis Gamero por actos de violencia política de género en contra de Yenzuni Martínez Hernández, abre una posibilidad al candidato no registrado, que se considera como la primera opción de Morena, partido al que le dieron 48 horas para hacer la sustitución a partir de la notificación. Nosotros en última instancia no estamos en contra del partido, pero sí señalamos con valor civil las irregularidades que se cometían en el partido, pero yo soy, y lo he dicho en innumerables ocasiones, un firme referente al partido, leal al partido y al obradorismo. De esa manera estamos prestísimos a que si en un momento dado se abre una mesa de diálogo, estamos dispuestos a fortalecer a nuestro partido. Para Notivisión, Rosy Dorado.